Buenas caballero, tu camiseta te delata. Tú eres corredor, ¿no? Sí. Ya somos dos. He venido a correr la Maratón de La Habana. Es la maratón más difícil que hay en el mundo para mí. ¿Por? Porque mucha humedad y muchas lobas. Entonces tú vas a correr el domingo la Maratón también. Sí, 42 kilómetros. ¿Tu primera vez no es? Cuatro veces. ¿Cuatro veces la has corrido yo? Sí, porque corría antes 21. Y me aburrí el 21. ¿Y ahora 42? No sé, estoy más viejo y quiero hacer algo más grande. Cuba. ¿Esta cuál es? Mandela. Ah, una carrera por Mandela. Sí, pero he hecho una pila. Otro 42. El reto es running, para atrás. ¿El reto es running? ¿Tú corres para atrás, galera? Para atrás. Pero lo difícil que es correr largas distancias para adelante, ¿por qué las corres para atrás? Porque para atrás te fortalece, eso lo inventaron los chinos hace muchos años. Te fortalece aquí, a las mujeres les crece el glúteo. Y ya, es más fuerza. Entonces. ¿Por qué empezaste a correr? ¿Por qué empezaste a correr? Yo corro porque me gusta. Corro porque quiero tener salud. Corro porque quiero estar viagro. ¿Eh? Porque correr, entonces... ¿Y tú crees que correr te ayuda a...? Sí, es la circulación. Cuando tú caes en una pista, el miembro te hace así. ¿Qué te pasa? Te pasa fantástico. Te lo digo yo. ¿Que correr te pone contento? No lo había escuchado nunca, pero a lo mejor es el secreto de que haya tantos runners en el mundo. Aparte, como yo soy ingeniero electrónico, la electrónica en Cuba es muy difícil, la electrónica es difícil. ¿Qué yo hago? Mi mente, en ese momento, se acabó el trabajo. No sé nada de trabajo. Yo lo que estoy corriendo y quiero llegar a la meta. ¿Porque a ti la palabra rendirte...? No. No, no, no. En la vida uno no se puede rendir porque yo tengo 56 años y he pasado por muchos problemas familiares. Ahora se me murió mi niño, qué sé yo. Yo sigo corriendo, el niño mío yo lo enterré hace 21 días. Voy a correr por él. Y por yo. ¿Qué le pasó a tu niño? Una bronconomía. Y por falta de higiene en el hospital lo mataron. Y estábamos apelando a la justicia. Entró por una bronconomía y le entró una bacteria por el tubo que estaba entubado, le dicen cándida. Le comió los glóbulos rojos y se llevó a mi niño. Era gordo, fuerte y se murió. ¿Qué voy a hacer? Y ahora lloro, yo voy a correr por él. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba? Josué, todo el mundo lo quería. Era muy gordo, 8 años. Y decía, papá, yo quiero correr. Pero bueno, ya lo perdí, se acostaba aquí y la mamá y yo ahí. Y ya lo perdimos. Y yo voy a seguir corriendo. ¿Qué voy a hacer? Me he quedado sin palabras. Perdió a su hijo hace unos días y le va a homenajear corriendo la maratón. Es muy duro, pero muy hermoso a la vez. Me he quedado sin palabras. ¡Gracias!